¡Gracias! Y de repente recuerdo lo viejo, todo el mundo pegado, la licor y los dedos Mira la miel, bien pegado, ahora que es, a la pared, por el temblor, pam, 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 ahora es ¡Ahora, discotecuito! Contigo me derrito, baby, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Dale, báilame, sores y tírame un pedacito, tú eres la jefa de la casa, yo soy tu perrito Y lo sacude, me dice que la desnude, que le besa el cuello y que no disimule Yo lo mando pa' que sude, pero ella quiere que le ayude, me dice vamos pa' bajo, pero el chingue me la sube Si tu cuerpo me pide un deseo, te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo lo viejo, todo el mundo pegado, la licor y los dedos Mira la miel, bien pegado, ahora que es, a la pared, por el temblor, pam, 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 ahora es Si tu cuerpo me sigo, entramos en el juego Y si recuerdas, no lo llegues pa' nuevo Echando el sol para entrar, como ir pa' allá, como ir pa' allá de nuevo Tengo una esquina a setearte, puedo besarte, baby, conmigo te lleves Te veo fronteando hace rato, tú me quieres dar un roce Y yo subo el volumen pa' que la disco destroce Mi gato baila como si estuviera en celo Me para los pelos, el trago con mucho hielo Y es que tiene ganas de escapar por la ventana y parisea conmigo hasta por la mañana Todos saben que llegaron los poderes, se activan las mujeres Se me pega bailando y dice que quieres Hicimos este perreo para que mueles Dime la tequila para que te rebeles Si tu cuerpo me pide un deseo, te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo lo viejo, todo el mundo pegado, la licor y los dedos Mira la piel, bien pegado, ahora que es, a la pared, por el temblor, pam, 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 ahora es Ahora bien Si tu cuerpo me pide un deseo, te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo lo viejo, todo el mundo pegado, la licor y los dedos Mira la piel, bien pegada, ahora que es, a la pared, por el temblor, pam, 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 ahora es Ahora bien La receta que pone adicta a las mujeres W Yandel Jumbo el que produce solo Yeah Hay, es verdadero químico Rainer Y el cande La receta original Los ídolos tuyos Me regreso Lo que ustedes no hicieron en cinco años, nosotros lo vamos a hacer en seis meses Comiencen a gustar los días de vacaciones Muy duro La gerencia Somos unos duros, papi Wishy, ni llamé Wuh, wuh All right Para el disco te invito, contigo me derrito